A ver, voy a decirlo para que la gente no se raye Que sepáis que tanto el tweet, como lo que hemos dicho ahora Como la llamada, todo, 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 todo El beef, está hablado, es decir Con Rostry, pues para darle salseo Ahí al torneillo, ¿sabes? Todo de broma ¿Vale? Lo digo para que no... Ya vi Ya me han comentado que ya se estaba haciendo stream Y había un tío diciendo que yo le caía mal porque había Tenido a Flama con Rostry Pero vamos a ver, que es todo coña, es todo coña Yo con Rostry me llevo de puta madre Y voy a seguir llevándome de puta madre, a no ser que me robe 50 pavos Entonces ya lo voy a matar, pero, ¿entendéis, no? Así que, bueno, lo dejo aclarado antes de cerrar el directo Barra vídeo y poco más Yo creo que ha quedado muy guay, ha estado muy guay, la verdad Y así también el torneo Tiene más dinamismo, you know Literalmente, escúchame, no la has contestado Y casi le salta el contestado Este informe más de un movistar Te he escuchado el número, venga, toma por culo Rostry, hola, buenas tardes Buenas tardes, Rostry, ¿qué tal estás? ¿Casi diqueas mi número, es eso cierto? A ver, hace sin querer Pero puede no ser sin querer Ah, que dique el tuyo Ese es el arma secreta, eh A ver, ¿qué arma secreta? Te está escuchando en el directo, eh Supongo que el tuyo también Sí, se está oyendo en el directo Stake, me has difamado por redes sociales Y tú a mí, has empezado tú Puede ser Uno para uno en el ring Puede ser Quiero, cuando yo te ofrecí Que jugásemos por equipo Por separado Se te hizo una sonrisa A ver, a ver Es que, ¿no suena bien un Hubellando a Rostry en un video de YouTube? ¿No lo has pensado? Cuidado, eh Stake A ver, yo te ofrecí No, 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 no Vamos a hablar con propiedad Yo dije de jugar con torres Y tú me dijiste que no Porque me parecía demasiado ilegal Bueno, ¿y qué? Pero te llamas ilegal Porque le caigo más Que lo diga Y te pones a jugar con torres De manera ilegal Pero estamos con la de Tigre Que es más o menos que C1 Claro Que aquí no somos tres pros Que aquí AD, bueno, va humildón A ver, vamos a respetarle Si le quiere mucho Pero Manos carece de Manos Carece de Manos Ah, o sea, que no solo Quieres humillarme a mí Sino que estás humillando A tu compañero de equipo No, no, no A ver Felicito cambio Felicito cambio de equipo A ver, a ver Se dice que cambiamos equipo Dale Felicito cambio de equipo Ale, Ale ¿Me está oyendo Ale? Sí, te está escuchando Ale Dime Bueno, ha dicho dime Pero tú no lo escuchas Te caen 10 subs en tu próximo directo Es que alguien hace directo, eh Venga Me ha intentado Ale pasa Paypal Ale pasa Paypal, dice Sí, hombre Pasa Paypal Nada, nada Y si le das Un minuto de bumpeos a stake Te paso 20 euros Bumpeo para ver el partido Ale, acepta y vamos a medias Venme a petar las veces que quieras Nada, nada Yo no lo dejo Yo no lo dejo Tengo otra pregunta Dime El tuyo soy de equipo ilegal, ¿no? El tuyo soy de equipo ilegal A ver, ¿qué te han permitido hacer? Cosas, bueno Ahora mismo estás solo en casa No, no serás capaz, ¿no? Sí, sí estoy solo en casa En teoría No sé qué me hayan hecho dios Busca, busca por todas las esquinas Solo Andate conozco Me habías quitado el puesto curro, ¿eh? Como de curro, ¿no? Se habría metido con puestos otros en el equipo Me la había quitado Ya me has concorreado, me has concorreado Me siento raro, ¿eh? Jugando con la bandera Joder, qué flipad Ya empezamos Ya empezamos Yo voy con el Onda, ¿sabes? Eh, pero el Onda es... A ver Ale, ¿tú qué rango eres? Pues no sé, jefe 1 Bueno, ya está el Torres 3-hardeando lo más grande No, 3-hardeando, ¿no? Un poco, pero tampoco tanto No joder, no joder No joder S constantemente Torres, B, 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 B Desde 40 metros y 100 metros Derecha, derecha, derecha Hombre, no se interesa Hostia, caí toto del ento O eso lo ha hecho izquierda No me va a pasar nada. A ver... ¿Cómo? Yo esto porque no lo hago en ranked en plan... Menudo sinvergüenza. ¿Pero cómo te ha metido? No, no, yo hago este mismo movimiento. ¿Pero cómo es eso gol? Pero... ¿Pero cómo es eso gol? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Pero cómo ha entrado eso? Menudo sinvergüenza. Es que soy muy bueno con el dominó. Claro, mi main. Yo estoy flipando. ¿Pero cómo ha entrado eso? ¿Si ha hecho un pincho de la pared y ha ido para adentro por la cara? ¿Ale? No, objetivo que... Balones a Ale. Balones a Ale. Sí, espérate que saco el turno del culo. Agrade, tú eres GC1, ¿no? Correcto. A ver si lo demuestras un poquito, máquina. En verdad, sí, GC1 o GC2, ¿eh? A ver si lo demuestras, pero gállate, eh. Sí, sí, eh. A ver si lo demuestras porque... Sí, eh. Vaya tela. Creo que el turbo tengo puesto, tío. Creo que tengo el de los billetes. Mira esto. No creo. No, 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 no. Tío. Tengo el turbo de los billetes. Vale, déjame unos puntos. El primer gol que marco. Te recuerdo que tú has metido dos goles, ¿sabes? Respetate un poco. Vale, yo he metido dos goles. Uno. ¡Respetate un poco! Tío, hombre. Gol de Senegal. Gol de San Manguisa. Sí, hombre. Vamos. Dos. Tres. A ver, no vamos a abusar, ¿vale? Ahora chilling. Chilling in the night, ¿vale? Ahora chilling. Perdemos tiempo. Claro, el Cádiz, ¿no? Como diría ahora. Eh, que enjuaga el Barça, eh. Cuidado. Sí, eh... Qué miedo. Y el Cádiz, Mariana. Qué miedo. Tengo... Dos puntos tengo miedo. Solo se pueden marcar godazos. Si no, no vale. No vale. ¿Eso sirve? Pues no, porque no me aniole. No sirve. Equipo, ¿alguien va? Ahora. Bueno, bueno, bueno. ¿Pardilla de derecha? Sí. Pero vamos a ver, tenemos como escena. Este tío no está atento, ¿eh? Este tío no está atento, ¿eh? Este tío no está lo que está. No, está ahora mismo en Icebox de Odoran. Tú, vamos, ¿por qué no te enteras? Bueno, pues ya estaría, ¿no? A ver. ¿Cómo va a petar? Torres, tú sí estás atento, ¿no? Hombre, que sí está atento. Mira, dos. Claro. Y ahora, el tercero. ¿Dónde está el tercero? Esa es. ¿Ve? Toma. Es que entre que tengo una bandera rara y tengo unos farolillos arriba. Tío, y yo tengo el tipo de los dólares. Cállate, que esto es una mierda. Tengo una bandera y tengo algo raro encima, no sé qué coño es. Literalmente tengo los típicos farolillos a estos chinos o algo así. Sí, sí. Que flotan. Los que se tiran al aire, sí, como... No me acuerdo si era el año nuevo, no sé cómo era. No sé qué era, pero sí. Nada, de pasar ahora no la sabes, ¿no? ¿El qué? ¿Eh? No sé de qué me estás hablando. ¿Alguien medio? Sí. Toma. Mira que pase, bro. ¿Ale? Joder, qué hostia. No, palito. Encima me ha matado a mi tocayo. Oye, pero... He marcado sin querer. He marcado sin querer. Ale se lo puede ver, ¿no? Pero pide perdón. Te están preguntando si eres el gran champion en Rumble, ¿eh? Porque en otra cosa no lo parece, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién ha sido el Charlie o el Tobel, no? No. Andy se llama. Andy. 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 Andy barrabaas RL. No, pero sí. O sea, que lo ha dicho en serio, en plan ofensivo. No, no tengo ni idea. Pero lo ha clavado, eh. A ver, no sé. Ha puesto aquí D. Andy, lo has dicho en plan para reírte, en plan qué puto malo es. A ver, si lo has dicho para reírte, Andy. Tienes razón. Todo el mundo se ríe a Ale, Tiger. No pasa nada. Sí. ¿Verdad? Un poquito. ¿Lo podemos respetar? No entiendo. Pero métele para arriba. Bueno, como me había dicho antes, la que pasa es que no te la sabes, ¿no? No. ¿Cómo andas? Bueno. Musti. No serás capaz, ¿no? No llego. Yo ya me he caído. Yo ya me he caído. No llego y me he clickeado. A tirarle Tiger. Me han robado el boss. No quiero jugar. Un pase, un pase de calidad. Un pase al hueco. Estoy muy pelado de turbo. Es que nos queremos pegar por arriba, tío. Yo estaba medio confiando, eh. 100%. Sí, eh. Tú sí confías, eh. El tal, el Andy ese no confía, eh. ¿Fake? No, no. Ese no confía, eh. Hades diamante, dicen por aquí. Tobel. Venga, sí. Oye. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Respetada que tienes. No pienso decir contra quién perdiste en uno contra uno, eh, Tobel. No. Contra una persona que me metí y me dijo, esta que te amo. A ver si me quiere, eh. ¿Se quiere? ¿Se mete Torres? Hostia, Torres tú no, que me folla. No sé qué. Me he metido en la party y esta que te amo. Venga. Esta que nos folla. Esta que... Bueno, este chaval. A torre no le aman, eh. Poco se habla. Bueno, pero... El chaval sabía que tú no le follabas. No, porque me ama. Entonces se deja. Vale. Pero me falta uno. ¿Cómo que te falta uno? ¿Dónde está el otro? El curro. Mira cómo pueda. Qué máquina. Hace un fequito. Nada. Hay que marcar en el segundo cero, eh. Si no, perdemos la partida. Vale, vale. Métela arriba, al de Tiger. Enfrente ahora, ¿vale? Otra, otra. Para arriba, fuerte. Hostia, me han matado. No tengo turbo. Medio. ¿Otra? Estoy en medio con poco boost. Qué mierda. Hola. Ha hecho una mierda. Ha sido una mierda. Pero bueno, es lo que hay. No, no, no. No metes ahí, mata a Tobel. Que Tobel es amigo de Alex. Ese sí, Mateo. No me metas ahí. Ese sí que... Pobredito. A ver. Repetito, a ver. Uy. Bueno, primera partida. Seguimos con el mismo coche random. Diez segunditos, sí. Ha dado un toque de atención. El Mateo dice, me da peda. Claro que no. Me da peda. Bueno, bueno. No hace falta hacer captura ahí, la verdad. Este sí es mi mod. Este sí es mi mod. Este sí es mi mod. Claro que sí. No es escrupuloso. Pero Mateo, el que teníamos el mismo coche. Tú tenías un Hyundai i30 y yo tengo un Hyundai i30 de Dain. Está feo. A ver, no importa. Es el mismo no es. Me copió el coche, eh. Me dice... De repente me dice, me he comprado un coche. Y yo, ah, vale. Me dice, ¿cuál es? Me dice, el Hyundai i30. Y yo, coño, me tiene el mismo coche, tío. Lo mío es mejor, ¿no? Pero... Ala, ala, ala. Me ha copiado. Me ha copiado. ¿Qué ahora tienes puesto? Pues mira, el Honda que... Buah, Dios. Honda Civic Type-C, ¿no? Son cositas del Honda, eh. De calidad. ¿En serio? Me mata. Me mata, eh. Hostia puta. Esa, esa, qué buena. Cómo la hace, eh. Uy. Passback, passback y snipeo. No voy a decir lo que pensaba. Este no es passback, eh. ¿Qué da, coño? Pues... RLCS, tal. Enfrente, enfrente, enfrente. Vale, te la dejo, Torre, ¿o no? Venga. Bueno, es que vamos, eh. Que quedamos. ¡Párate, Ale! ¡Párate, Ale! ¡Párate, Daniel! Tío, no me dices nada, digo. Bueno, pues... Pues le doy yo, tal. Pues no sé. ¿Has que habéis hecho nada, hijo? Tío, bueno, lo voy a dejarla. Oh, no. No, no os preocupéis. Esto está ganado. No había complicaciones. ¿Ale, medio? Pues no, la verdad que no. Eso, Gold. Era tarde. ¿Medio? ¿Medio otra vez? Bueno, derecha. Izquierda, izquierda para de Tiger. Tiene que lucir. No confiado, no confiado. Podría haber estado ahí, pero no confiado. He hecho Prism de espaldas, la verdad. Si está ya contra la pared, seguimos. Tranquilidad. Era todo una táctica. ¿Medio? ¿Sabes? ¿Qué voy? Me estás viendo, Torre. Me estás viendo. You see me. You don't see me. You don't see me. Soy un egoísta. Sí. Pero es que me has visto. Es que, madre mía, qué feo que me acabas de ver. Obviamente que te he visto. Hombre, que te he visto. Hombre, que te he visto. Pero te has visto esa cámara. Hombre. Oh, my God. Pues claro que te he visto. Me voy a intentar el Pipi. Me lo tengo que encontrar. Él tiene que ganar yo también. Arriba. No sé en qué... Arriba. Arriba. Joder. ¿Qué pasa en la chave? Llego. No me quise llegar. No he llegado. Era broma. ¡Quítate! ¿Qué? Ah, sí. Era un pinch. Tiene poca visión de juego, tío. Ponch. Mamá. Mira, Alde, qué ha pasado. Se ha muerto por tu culpa. Por la rabia que tenía como dos. Tiene que haber cargado de nuevo. Perdón. Hostia, pero... Qué miedo está ya. Está que... Pero ya era donde estaba en el backboard, tío. Joder. Le estaba metiendo un palito a uno. Le metí un palito a nadie sin querer. Sí. A ver, pero... Vas muy lento. Te he quitado o cómo va? ¡Quítate! Que vas muy lento. Quítate tú. Ven. Ven. Es que no te deja ni un boom, vamos. Es que te voy a robar todo. Bueno, yo tengo calidad, tal. Pillo patch. Sí, porque el gordo lo has payado, eh. Sí. No te he visto. No. Me has visto. Es que cómo te esquivo, hostia. Es que cómo te esquivo, eh. Me esquivo y me cargo otro sin querer. Esto es espectacular. Te vas a joder. No me la pago. No me la pago. Me di a Alde. Bueno. ¿Otra? Me ha querido bajar. Casi te mato. ¿Pero esto qué es? Si está apedrada. Es trompa, eh. ¿Que llega de otro? Joder, menos que... Era broma. Medio... Fake. No hay boost. No hay boost. No hay boost. Auxilio. We're going down. ¿Tú ya? Sí, Alde. Metes pepo. Cuidado. No, metes pepo. No. ¿Y por qué Torres está en su portería estallándose? No entiendo. Eh... Bueno, yo estaba haciendo cosas. Toma. Mira esto. Hostias. No se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve este coche. Sigo observando. Mira el Torres. Me tiro. ¡Medio! ¡Medio! ¡Ale! ¡Medio! ¡Qué golazo de Ale! No, tío. Qué fácil. Tú y yo ramo. Vamos. Le he pegado a Ramona. Me he cargado uno. ¡Buenas! Estoy estallado. No puedo, tío. Esto es mío. ¡Ya! A ver, Torres. ¿Cómo te lo explico? Es el que viene a asesinarme a mi tocayo. ¡Ay! Y... Me tiro. Venga, para tú. Venga, para tú. Passback, passback, passback. Oye, no hay boost. Pero ¿cómo chupáis boost? ¿Qué es esto? ¿Cómo chupáis? En nota que me ha dicho antes, no te voy a dejar ni boost. Es increíble. Medio, medio. O sea, en frente. Uy. ¿Qué es esto? Estoy animado. No pasa nada. Está fuerte. No está fuerte. No está fuerte. Ni una. Es que, de verdad, se va de otro lado de donde no estoy yo, tío. Es que estoy... Esto es acojonante ya, tío. Pero vamos a ver. Lo que hay es que no me cae bien. Me ves a la derecha y dices, no pago para la izquierda. Es que eres un simple error. No me cae bien. Te ha esquivado, eh. Oh my god. Te ha esquivado, no cabe duda. Joder, un consejo para salir de diamante. Aprende a hacer despircio. Ese es mi consejo. Eso es una tontería. Está que da FK. Curro, no. No, curro, eh. De chill. Hombre, pues claro que estamos de chill. De chill. Hombre, porque si no te hubiéramos metido ahí a 12 godes, curro, entiéndeme. Bueno, bueno, está que no. Está que ya. Perdón, perdón, perdón. Me ha pasado. Está que ya. Que pase, Adel, rematada. Ah, esa es. Oye, escúchame. Adel, a ti no te... A ti no te... A ti te paran todas, chaval. Me tienen hasta la polla ya. A por culo. Tío, me han parado tres, tío. A ti, Adel. Otra, Adel. Otra, sí que da. Otra, sí que da. Esta torre es para rematar, eh. Cuidado. Ahí va. Esa es. Ahí está que ahora me ha fallado, eh. ¿Cómo que te ha fallado, bro? ¿De dónde quieres que se haga el turno? Ahí era... Ahí era... Un poke. Ya, pero rápido. Con el flare bomb. Ah, di que no, Adel. Lo has hecho perfecto. Bueno. Torres va muy bien tácticos también, eh. Sí. Ah, normal. Tengo el R2 partido. Tengo el R2 partido. Sí, tío. Hay que hacer que haga. Hay que hacer que haga. Ah, mira, mira. Dale. ¡Busto, macho! Ah, esta que ven. ¿Qué pasa? Dale, dale para adelante. Sin boost. A ver. Oye. Es que voy... Voy... Voy la mitad de rato. Oye que me ha venido... Me ha venido a matar curro, tío. Me ha venido a matar curro. Me ha venido. Voy literalmente. Voy literalmente la mitad de rápido de lo que debería ir. Bueno, primera ronda, chavales. Bien jugado. Bien jugado, me gusta. No estaba grabando, que throw. No, no pasa nada. Un minutito. No, no ha pasado nada. 0-0, chavales. Segunda ronda, después de cuatro años jugando. ¿Te la comen? No. Ganamos contra Rosli. ¿Equipo? ¿Ale? ¿Medio? Cuidado, que te transportan. ¿Mata uno? Estoy low. Esa, esa. Voy ahora. Faking, faking, faking. ¿Ale? Izquierda. No creo, ¿no? Bueno. ¿Medio, medio? A mí me están grabando, me están filming, ¿eh? Efectivamente, ¿estás grabando? Estoy literalmente filming, ¿eh? Hostia puta. Bueno, eso, eso, eso. A ver, Tiger, ven. A ver, chavales. No voy a señalar a nadie, pero vamos. No, que si quieres señalo. Que si quieres señalo, ¿eh? Señala, señala, vamos. ¡Ale, Tigre, ¿qué haces? No pasa nada. Ahí voy, yo no te lo digo. Open, open, open. Mete, mete, open. Ven. Está muy bien. Bien trabajado, Torres, bien trabajado. No pasa, tranqui. Nice shot, bro. Ah, qué comunicación, qué positivismo. Qué putáculo, qué putáculo. Esto es como lo de buen tiro, buen pase. Buena tarde, ¿sabes? Buena tarde. Me dice uno por el chat. Primer mensaje de Aarón. Te puedo chupar una teta. Sí, hombre. No hay mucho donde chupar. No hay mucho donde chupar. No puede estar, hostia. Otra. No tengo turbo, ¿eh? No tengo turbo ahora. Corres. Pilla el nitro. ¿Medio? No hay ceros. No medio ha ido. A ver, confío en que se va a comer, la verdad. Vamos a comer tuya. Retailer. Pero, claro, tuya, ve quién es tuya. Que sea, el que está atrás mío, no sé. A ver. Que backboard, no pasa nada. Toma, Torres, ve tú. No vale, dale, dale. ¿Te sirve también? No pasa nada. Fue el yo. Fue el yo, eh. Fue el yo. Fue el fake. Y caemos. Otra. Claro. Tocamos para arriba. ¿Ale? Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí pasa nada. Estoy atrás, yo. Estoy atrás. No pasa nada. Pasa menos aún. Tiro gratis. Bueno, te puedes tomar un café si quieres de mientras. Sí. Vamos, que te he dejado, vamos. Lo que se viene... Pero que no me han dado asistencia. Pero a mí me están grabando. Me están grabando. Pero... ¿Cómo es posible? Cosita. Cosita. No entiendo. Qué bueno, Ale. Qué bien visto, Ale. ¿Cómo va otra? ¿Medio, medio? Me están viendo. You see me. Claro que sí, oye. No, me he pasado. No pasa nada, mira. Tuya. Pa' mi torres tengo pero. Ale, Tiger. Más bueno. No llego, no llego, no tengo nada. No llego, no llego. ¿Estás tuyo? No creo, ¿no? Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que te viste ahí un poquito, un poco alterado. Luego que nos deja el lead, ¿no? Sí, segundo. Tiempo, te va una hora. A ti. Entra otro. Lo llego, me la tiramos para la tigre. Ale, Tiger. Me viene a matar. Qué buena, tigre. Bloqueo medio. Tuya. ¿Cómo voy yo? No veo, no veo. No hay comms, no hay comms. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, se lo has dicho a Ale. Se lo has dicho a Ale. No, no, se lo has dicho a Ale. No, no, se lo has dicho a Ale. Tuya, ¿está qué? Fake, fake, fake. Ale. Me he equivocado de tecla. No pasa nada, sigo, sigo. Mirad cómo voy. A ver cómo va, medio. Medio, middle. Open. Ven. Detalle, cómele. Un bulldog. Oye, Ale, eres mejor que Kiko, eh. ¿Es algo bueno o malo? A ver, depende. ¿Qué consideras, Kiko? Bueno, hermano. Venga, uno en suelo. Y sigue. Pero mata a uno. Tengo 20 de boost. No voy ni a volar. Es que ni voy ni a volar. Me he pumpeado uno. O metela. Anda, con cero. Qué bien, chaval. Oye, si está bien para allá abajo, ¿eh? Recordatorio, si ganamos de esta... No sabe, no contesta. Si ganamos de esta, esta ronda... Si ganamos de esta ronda, compre la ronda. Si Rostri gana la suya, claro. Claro. Claro, claro. Y nosotros debemos esperar, que no está siendo moco de pavo esto, eh. No está siendo cuidado, eh. Claro, claro. Aquí no aceptamos... Voy a decir otra frase hecha que decía mi profesora de castellano. Mejor no lo veo. Siempre decía mi profe, siempre decía, no aceptamos pulpo como animal de compañía. Pulpo. Sí, literalmente decía eso. O aceptamos pulpo como animal de compañía, no sé por qué. Tipo en plan... Te apruebo, pero vamos, que eres bobo, ¿sabes? Por la cara. Que fúbrete estoy. No, 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 vi la comunicación. Pues yo no tengo problema. Me cago en Dios, que hostia me ha cao. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero como... Pero que hostia. Pero que hostia. A ver, déjame observar a mí, que soy la voz de la experiencia. Vale, a ver, Torres, Torres. Es que no solo, no solo. ¿Te das conmigo? Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. A ver, he querido trolleado un poco. La verdad. La verdad. Estoy fatal. No, 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 no. Tranquilo, estoy especialista en perder tiempo. Eso sí es verdad. Hombre. Ahí está. Que no me ganen el valoran. Quienes meter una hostia en el culo. Yo no puedo decir Spanish porque no lo escuchan. Derecha, derecha. Esa, esa de tigre, como me gusta. Y este se da, come. Y yo la meto. Y gol. Y gol. Oye, oye. Métela, métela tú. Esa, esa. Hombre, vamos. Que buena tigre. No, 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 no. Es que realmente, o sea, no le he querido marcar para que marcara la de Tiger, ¿sabes? Sí, ¿no? No, no. No será porque estás bizco, ¿no? Estás muy izquierda otra vez, eh. No, no, no. Aquí la gente no confía en México. Hombre, no creo, ¿no? Han hecho lo mismo. Ale, te la paras. Salta, pero salta. Pero salta para nada. Pero saltamos, Ale. No me salta. Mira, tú quedas a la doble X y tienes un poquito de nitro, ¿sabes? ¿Qué tal de ahí abajo está aquí? A ver, llevamos 13 segundos de partida. A ver, hombre. Está espectacular. Respétate un poco, por favor. ¿Cuánto llevamos? Increíble. Agárrame a la que me crece. A ver. Puta, le de Tiger, no sabe ni saltar. Vale, pues me ha metido un Thornton. Cuidado que hay ahí. Mira esto. No va, porno. Ay, ¿no le ha tocado? No le de Tiger. Que buena, Ale. Pues voy a poner el medio. Aún no me fundo. Aún no me lo fundo. Yo me pique ya. He sido totalmente estallado, arrollao. No le de Tiger. No creo, ¿no? No. Oh, sí, mira. ¿Medio? ¿Hola? Ha matado y le he matado. No le de Tiger. Qué bicho. Se va a comer. Se va a comer. Se va a comer. Medio. Oye. ¿Sabes? ¿Está? ¿Por qué ha ido por el comit? ¿Caleamos, por favor? Tranquilidad. Tranquilidad, venga. He reventado. He reventado a Guzpi. Ya, pero si rematas mejor la próxima, ¿no? No, no. Está que no. Ese se ha ido a petar porque me apetecieron. Oye, oye, pero a mí ¿por qué me están robando los nitros mis profe y compañero? Ay, no me da otra. Elmendas, te voy a meter un meco. Ay, no te callas, tío. Derecha torres, sí, ¿no? Bueno, ¿cómo viene, Edu? Mira esto. Sí, ¿qué? Oye, que la de, eh. No, hombre, no. ¿Derecha? Ay, vale. No estaba ahí. He dicho derecha. Ojo el de medio que te aparece. Hostia. ¿Para ti, Torres? Sí. Ahora. Ahora voy. Ahora voy. Ahora, oye. Le he pillado el nitro, le he pillado el nitro. Oye, pero estoy sin vergüenza. Pero vamos a ver. Oye, ¿puedes estar en tu posición en algún momento de tigre? No entiendo. Tardo mucho, paja. Aviso, eh. Aviso, vaya a ser. Aviso para navegantes. Espérate, que ahora sí que voy a matar. Te he quitado uno. Se han subido los dos. Open. No tengo. No tengo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Qué troleo, qué troleo. No, no, no. Casi se la quito, eh. Casi se la quito. Pero bueno, pues sí. Casi me la quito. Casi la manda a su esquina. Me está contando. ¿Oda? Está empanado, Samuel. No puedo estar más de acuerdo. Oye, a ver. Te está cayendo puna, eh. Oye, me cago un poco de puna. Otra, otra chilena. Sí. Oye, pero me está empanado. Me está cayendo una puna, eh. Está empanado. Pero vamos a ver. Torres, Torres. Torres, no, eh. No. A mí eso no, eh. A medio va. Sí. ¿Ale, medio? Ahora sí, ¿no? Eso no es medio, eso es enfrente, eh. Eso sí, eso es en medio, eh. A ver si aprendemos conceptos. No pasa nada. Te la pongo a izquierda. No te va nada de... Qué bien. Mira, por boost, tranquilamente, porque confío en mi equipo. Que es un equipo sólido y mentalmente perreo. Preparado, ¿no? Pero qué está pasando, hermano. A ver, es 1v1. No sé. Es verdad que soy 1v1. No sé. A veces no lo pienso. Estoy en medio. O el balón o el otro. Los dos no. Venga. Open. Open. No, pero... No puedo más. No puedo más, chavales. No puedo más. No, pero es que te pase de calidad. Mira, mira. Calla, calla, que estoy reaccionando. Tengo, necesito reacción de TikTok. Golazo en el torneo de Rotary. Ahora. Digo que tengas que decir, Torres. El pase qué. El pase qué. Una puta mierda el pase. Oye, pero ¿cómo que pase? Oye, pero ¿cómo que pase? Si me he marcado un Pepe yo. He asesinado a dos. Eso es verdad, eh. Pepe, porque Fadi no, eh. Fadi bastante malo. Sí, por 2-0, ¿no? Venga. Venga. ¿Todo viene en descenso o qué? Sí, eh, pero el 2-0 no te lo quita nadie, eh. Eh, eh, eh. Venga, venga, venga. Eh. Vengo, lo tengo. Es imposible que le tengas hate a un tío que cuando salta dice pumba. ¿Sabes? Es imposible. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Me fui a buscar el paquete que me dio la Predator por haber ganado. Y del camino, generalmente, media calle, me encontré a Juan Carlos otra vez. El portero es Girona. El segundo portero. El segundo portero. Ojo, Carlos. Me lo quedé mirando. Ojo, ojo. Hombre, porque esta, eh. Esta me se te ha quedado mirando fijamente, eh. Esta vez se me quedó, se giró, eh. Dijo, este es el del cine. Este es el que, este es el que dijo su novia que soy muy malo. A ver, malo no me llamé, pero le dije, es que este da cago mucho y nos dan para pedir fotos cuando te critica mucho, ¿sabes? Bueno, errar es de sabios. Espérate que le meto una. Ojo, tío. Ojo, tío. Ojo, tío. Ojo, tío. Ojo, tío. Cállate, eh. Pero se han metido dos goles porque se los he quitado del medio. ¿Qué me estás contando? Mira. No, ha metido, ha metido, no, no. A ver todas voy. Es que, Juan, si puedo, voy a todas. He ido 15 o 20 veces. Bueno, el Josema lo que ha puesto por el chat del ataque, ¿no? El Josema, sí, hombre. Sí, sí. Al detalle no es que juegue mal, sino es que está intentando invitar al Cade. Puah, es que te acabas. Pues venga, se han follado, eh. Los feos han follado. No, la verdad que está mirando el chat. Está mirando el chat. Está grabado. Podéis mirar en directo. Está mirando el chat. Yo también. Estaba mirando el cash, entonces yo también en el chat. ¿Por dónde estás? A ver. Es que yo voy con mi código, que es el que tiene la entrada. No sé cómo se llama. En el gol sur. Estoy. 40 segundos. Hago prellado. Ojo, vale. Ojo, ya no he pillado nitro. Pues no llego. A ver, ya voy yo porque veo aquí carencias. ¿Qué pasa, tío? Medio, medio. Enfrente, enfrente. Medio, medio, medio. Enfrente, enfrente. Enfrente, Torres, enfrente. Coño, que viene. Qué ropao. Vale, está solo. Estoy en el ropao. Mira cómo marco. Colasoo. Turbo. Ya veo otra, otra. Salta. Se la comió. Vamos. Se la comió. Torres, quítate en medio, eh. No me cru... Bien. Por la medio. Va, va. A la de la otra. Farmeamos salvada, farmamos salvada, farmamos salvada. Esa es. Estoy en medio. Confío en nadie. No confío más 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 en nadie. No confío más. No confío más. Última vez que confío. Oye, ¿sabes que se hace dupe salto y llegas antes, no? Lo sabes, ¿verdad? No. Pero cállate ya, ¿no? No me ves. Tranquilo. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo? Espanish. Espanish. Espanish, ¿y qué hostias? Y terminamos. Mantened arriba, eh. Mantened arriba. Sí, hombre. Hostia, hemos perdido, chavales. Mantened arriba. Mantened arriba. A ver, quita, coño. Chicos. Un reset, otro. No llego. Mantened arriba, tío. Buenas tardes a los todos. No llego.